¿El negro adelgaza? ¿Accesorios en plata y oro pueden mezclarse? ¿Cuando me veo gorda solo puedo llevar ropa ancha? ¿Todo esto y mucho más en el consultorio de moda de hoy? ¿Todo esto y mucho más en tus dramas con la moda? ¡Buenas compradoras inteligentes! ¡Bienvenidas un día más al canal! O bienvenida al canal si sos nueva, mi nombre es Agus y estoy feliz de que hayas llegado hasta acá, este grupo hermoso de mujeres que se está formando, donde si yo no llego a estar para responderte, alguna de ellas va a estar ahí, firme, para ayudarte. Así de lindo es este grupo, por eso me encanta compartir estos momentos juntas. Estaba justo comiendo una chupaleta y empecé a grabar y no tengo más el papelito, así que voy a estar acá compartiendo mi vicio con ustedes. Este es mi vicio. Antes comía mucho chicle, cuando llegué a Europa no encontré todavía un chicle que me gusta, aparte tengo bruxismo, no le viene muy bien, entonces chupaleta. Mi papá que es dentista, agradecido. Y sí le digo chupaleta. Todo el mundo se queda mirándome como, ¿qué dijo? Sí, chupaleta. No chupetín, no paleta, chupaleta le digo de donde yo vengo. Volviendo al tema del día, hoy consultorio de moda número 2. Ya salió el primero, fue un exitazo, les encantó, por eso vamos por la segunda edición. La cajita de preguntas siempre la dejo en Instagram, si no estás en Instagram todavía, súmate, así la próxima vez podés consultar, podés descargar acá tu drama con la moda y que lo resolvamos. ¿Hacé de cuenta que viniste a una consulta a mi oficina? Prepárate un café, prepárate un trago, algo rico para que disfrutemos, que nos ponemos a charlar ya mismo. Tengo 20 preguntas para hoy. A ver. La primera, ¿cómo llevar una moda urbana viviendo en un pueblo del interior y qué se luzca? Hubo muchas consultas sobre cómo vestir de ciertas maneras cuando sentimos que el espacio, el entorno, el ambiente en el que me muevo me condiciona. Que sienten que no pueden expresar al 100% su personalidad, que sienten que el look que armarían es demasiado, tienen miedo de quedar demasiado vestidas. Mi recomendación en estas situaciones es, definan qué es demasiado, porque esto va a depender de cada una de ustedes. Entonces, para vos, en tu situación actual, en tu entorno que sentís que te condiciona, ¿qué sentís que es demasiado? Una vez que lo tengas definido, crea outfits que sientas que son demasiado, pero que igual los usarías. Es decir, son demasiado, pero no tanto. Es como si me incomodan un poco, pero igual, ok, me animo a usarlo. Y una vez que estés en ese punto, usalo, animate. Y salí con ese outfit. No se dan una idea la cantidad de consultas de mujeres que llegan diciendo, quisiera usar esto, pero es demasiado. Quisiera usar esto, pero me da cosa. Quisiera usar esto, pero me incomoda. Entonces, mi pregunta es, ¿es demasiado para lo que vos ves de vos misma o es demasiado para lo que el resto va a ver? ¿Es un prejuicio personal o estamos con miedo de lo que va a pensar alguien más alrededor? ¿Me da cosa por mí misma o me da cosa lo que alguien más pueda llegar a decir? Lo que noto es que hay muchísimas mujeres que quisieran vestir de esa manera que es demasiado, pero que no se animan. Entonces, si tantas estamos en esa misma situación, ¿no será mejor animarnos a ir por ese look que quizás es demasiado e inspirar a alguien más a que haga lo mismo? Quizás tenés un montón de gente a tu alrededor que no lo sabes, pero que también viviría su moda de otra manera. Por eso lo que yo te propongo es eso. Definí primero qué sería demasiado o por qué no estás llevando hoy el look que querrías en la calle y una vez que lo tengas definido, arma looks siguiendo ese demasiado del que venimos hablando y usalo. No queda otra que usarlo para sentirnos cómodas. Para empezar a vivir nuestra moda finalmente y no la que nos dicen que deberíamos tener. La 2 dice equilibrio en la silueta. Simplemente eso. Bien, imagino que se refiere a todo este tema de estilizar, armonizar la imagen que hacemos muchísimo las asesoras de imagen. Para eso tienen los ebooks. Hay una guía rápida para cada tipo de cuerpo. Les dejo link en la descripción. Si todavía no sabes cuál es tu tipo de cuerpo, hay un ebook que es completamente gratis que tiene un test para que lo definas y para que lo tengas así de claro. Estoy aprovechando los últimos días que tenemos de así. Se viene un poquito más fresquito el clima en Madrid para poder usar mi sombrero de gamusa que ya está. Yo creo que lo uso hoy y tenemos que pasar a cositas de verano. La ropa oversize en cuerpo rectángulo. Le va genial la ropa oversize a un cuerpo rectángulo. En realidad todos los tipos de cuerpo pueden usarlo, pero bueno, en el cuerpo rectángulo tenemos la particularidad de poder elegir si queremos seguir llevándolo así, sin curvas, más bien una figura recta o si quisiéramos marcar o dibujar mediante ilusión óptica curvas que en realidad no tenemos pero que con la ropa sí podríamos crear. Entonces, algunos ejemplos como para que te des una idea. Podríamos estar llevando una maxi camisa blanca combinada con un pantalón también de corte amplio, nada pegado al cuerpo, que puede ir una parte por dentro si quisieras insinuar un poquito de curvas o podría ir completamente por fuera si no querés insinuar. Podemos jugar también en cuerpo rectángulo con muchos abrigos, muchos tapados que son de corte oversize, grandes, rectos, que en este caso lo que hacemos es acentuar una figura recta, pero que en realidad tampoco es que se notaría demasiado. Incluso si no fuera un abrigo, también un blazer que de pronto tenga mangas abullonadas o que tenga simplemente un recorte como que marque dónde está mi cintura pero no es que se marque porque está ajustada sino simplemente porque hay un cierto corte que dice ah, ok, más o menos a esta altura está la cintura. También se puede jugar con ese tipo de prendas en modo oversize. No es la prenda completa, súper grande y súper recta sino que es una prenda voluminosa pero que igualmente tiene ciertas guías de dónde está mi cintura, dónde están mis hombros, etcétera, etcétera. Cuando me veo gorda solo puedo llevar ropa ancha y cuando me veo delgada solo ropa estrecha y corta. Es una creencia súper arraigada, súper vieja y que todavía persiste a día de hoy. Me encanta que la hayas preguntado. Gracias por traer el tema a este consultorio. En realidad deberíamos poder vestirnos y deberíamos poder elegir nuestras prendas acorde a nuestro estilo y nada más porque todos los estilos se adaptan a todo tipo de cuerpo. Entonces, si venimos de esa creencia anterior lo que tenemos que hacer primero es trabajar un poquito día a día para sacar esa vieja creencia y volver a aprender, De alguna forma aprender de nuevo y decir ok, no voy a vestirme más según esta creencia, voy a vestirme ahora sí según mi estilo. En un primer momento puede ser un poquito más difícil porque estamos acostumbrados a otra cosa pero poco a poco lo podemos ir logrando. Te dejo algunos ejemplos para que nos demos unidad de lo que estamos hablando. Vamos con cuerpos tanto delgados como plus size para que veamos que podemos romper esta creencia. Primero, tallas plus size que pueden quedar perfectas con prendas ajustadas. De hecho, lo que les digo siempre a mis asesoradas es vamos a empezar a ajustar, no te asustes, vamos paso a paso y poco a poco van viendo como, claro, su figura se ve mucho mejor pero aparte de eso se dan cuenta que pueden llevar el estilo que ellas quieran y eso es fantástico. Miren como en estas opciones podemos ajustar en todas las prendas tanto en pantalón como en blusa o como en top o puede ser una falda también ajustada con un top, un crop top en este caso. Otra opción va a ser no ajustar completo sino ajustar ciertas partes. Por ejemplo, en el primer vestido tenemos ajustado solo la parte del torso y la falda es un poco más fluida. En la segunda foto tenemos el pantalón que es de un corte recto y si no, podríamos tener el ejemplo de una skinny jean con una blusa que tenga un corte peplum. Otra opción va a ser también llevar prendas más amplias pero no necesariamente tienen que quedar amplias. Si lo que te gusta es marcar un poquito tu figura, animate y jugá por ejemplo con cinturones. Es una buena forma de empezar. Si venís acostumbrado a usar todas prendas muy grandes por esta creencia, lo que podés empezar a hacer es a esos vestidos que tengas en el armario súmale algún cinturón, súmale algún cinturón, correa, como lo llames en tu país. Si te animasen un poco más allá, entonces sumá alguna prenda ajustada y combínala con alguna prenda suelta y así, paso a paso vas a ver que vas logrando vestirte según tu estilo y no según esta creencia que encima es muy aburrida porque te limita muchísimo. ¿Qué pasa con el tema de cuando soy delgada tengo que usar todo ajustado? Para nada. A ver, es una opción. Si tu estilo quizás es más sexy o más trendy, tranquilamente podrías usar cosas ajustadas e ir aprovechando que por ejemplo ahora se usa muchísimo el crop top y en general el crop top es bastante justo. Otra opción va a ser que mezcles entre algunas prendas ajustadas y algunas prendas sueltas que esto también queda muy bien. Y una tercera opción es que lleves todas piezas oversize. Si te gusta lo oversize, como dije en un principio, lo ideal es vestirnos según nuestro estilo. Tengo drama con la camisa blanca, siento que soy mesera cada vez que lo uso. A esto lo hablamos en el consultorio número 1, te dejo acá link en la descripción. Soy petite, así que no puedo usar pantalones de campana o botas largas. Les voy a dar cuatro personalidades hiper conocidas alrededor del mundo. Ariana Grande, Lady Gaga, Eva Longoria y Reese Witherspoon. Las cuatro son gigantes cuando se suben a un escenario, cuando actúan en su vida, son grandes personalidades. ¿Cómo juegan con sus looks? Vamos a verlo. Ariana Grande mide 1,53m y las botas altas son su sello distintivo. No pueden decirme que por ser petite no pueden usar botas altas, botas largas. ¿Cuál es la clave en este caso en sus looks? Que ya lo combina con prendas bien cortas por encima y que en general no sumen demasiado volumen. Fíjense la diferencia entre este vestido lila que tiene mucho volumen en la zona de la falda y algo más pegadito al cuerpo o si no es pegado igualmente más liviano como una sudadera. Esto igualmente es opcional, de las dos formas va a estar perfecto, simplemente son opciones y modos de llevarlo. Dos, Eva Longoria, 1,55m y una de las claves de su estilo son los pantalones de pierna amplia. Vamos a ver que los usa tanto para día como para noche. Puede ser un pantalón tipo palazo, puede ser un pantalón tipo cargo pero amplio, puede ser un pantalón de vestir. Hay un video completo hablando de los trucos de estilo puntualmente de Eva Longoria, les dejo el link en la descripción de este video. La tercera personalidad, Reese Witherpons, mide 1,56m si no me equivoco y si bien no usa una gran cantidad de pantalones en general opta más por faldas y vestidos, sí la supimos ver un par de veces con pantalones tipo culotte o pantalón oxford. Y cuatro, Lady Gaga que mide 1,55m y miren, llevar botas altas o llevar nada más, un pantalón que sea amplio es lo de menos para el estilo de Lady Gaga que es súper dramática, súper camaleónica, es creativa, o sea, la hemos visto con muchísimo volumen, con nada de volumen, con maxi botas, con mini botas, con maxi pantalones, con mini pantalones. Va de extremo a extremo y demuestra que la altura no es un inconveniente. Está bien, lo de ella es hiper creativo pero igualmente lo demuestra, igualmente se sube a un escenario y está diosa. Lo importante no es nada más que lijamos una prenda y que veamos si o una pieza en el caso de las botas la pieza la puedo usar según mi cuerpo, mi altura, etcétera, etcétera. Lo importante es ver cómo voy a combinar esa pieza con el resto de mi armario, con el resto de las prendas para lograr mi objetivo con la moda. Por ejemplo, en el caso de Ser Petit querés verte un poco más alta, querés visualmente simular que sos un poco más alta, bueno, fíjate cómo combinar las botas extra largas o el pantalón de pierna amplia o la pieza que quieras llevar. Siempre podemos usar todo. El tema es cómo lo combinamos. Si te está gustando este video me dejas un like acá abajo. El video anterior superó los 2000 likes que supera los 2000, hacemos un consultorio de moda 3. Este segmento donde venís a la oficina me haces tu consulta y solucionamos tu drama con la moda o bueno, te doy la mayor cantidad de consejos posibles para que lo pongas en práctica. Si te gusta este video, porfa, te pido el like acá abajo que no cuesta nada. Es una manito nada más. Usar cinturón es achicar la estatura en realidad no son dos puntos que se relacionen. Como decía recién, siempre va a depender de varias cosas, no nada más de un accesorio en este caso o de una pieza de mi outfit. Lo que podemos lograr con el cinturón es vernos mucho más altas o de pronto que parezca que tenemos cintura si tienes un cuerpo rectángulo que no tiene la cintura marcada. Podemos lograr simular que nuestro torso es más largo o que nuestras piernas son más cortas o viceversa. Es como que lo que puedo hacer con el cinturón es justamente jugar y crear una ilusión óptica, ¿no? Que es lo que se hace mucho en accesorio de imagen. Pero el cinturón por sí solo, por usar cinturón, no, no va a hacer que parezcas más petite. Hay un video completo hablando de dónde ubicar tu cinturón, cómo ubicar tu cinturón según tu tipo de cuerpo. Les dejo link en la descripción. ¿Qué pasa si me gusta el color que no me queda según mi colorimetría? Recordá que la teoría está ahí para aprender y no para limitarnos. Una vez que nosotros aprendemos algo nuevo se nos abre un mundo de posibilidades. Entonces, aprendiste en este momento cuáles son los tonos que te favorecen. Acordate que queda en vos elegir y que también lo más importante de estos tonos es cuál vamos a llevar cerca del rostro. Pero por ejemplo, tu color favorito de pronto no te favorece, llévalo en otra zona, llevarlo lejos de tu rostro. Puede ser en accesorios, en complementos. Puede ser que lleves una prenda en ese color que te guste pero más escotada entonces que no contraste tanto con tu rostro. Puede ser que lleves superposición de prendas donde una de esas prendas sí sea del tono que te favorece. Jugá. La teoría ya la tenés, ahora lo que hay que aprender es cómo aplicarla a tu vida. Cuerpo triángulo invertido no puede usar pantalón chupín. El chupín sería el skinny o el pitillo. Sí pueden usarlo, les puede quedar divino, espectacular, les puede quedar súper diosa. Tienen todos los trucos en la guía rápida de cómo vestir, en este caso cuerpo triángulo invertido. Les dejo el link en la descripción. ¿Cómo puedo usar lentes de sol si uso anteojos y no veo nada? Claro, yo te reentiendo, soy de las tuyas. A ver, opciones. La primera, llevar lentes de sol con lentillas, lentes de contacto debajo que esa es la que hago yo todo el tiempo. Segunda, que te gradúen los lentes de sol, las gafas de sol, es decir, llevar una óptica y que te pongan la misma graduación que necesitarías usar. Para mí, pero esto es personalmente, a mí esa opción no me resulta tan cómoda porque en general hay un momento del día donde me quiero sacar los lentes y si no llevé mis lentes de ver, no veo nada, la paso mal. Entonces yo prefiero tener mis lentes de contacto puesta y llevar los lentes de sol. Pero esto es a gusto y piacere de cada una. Tercero, lentes que vienen para agregar la gafa de sol. Generalmente es un clip magnético, simplemente a la gafa que tenés le sumás el lente de sol para que, nada, para estar afuera, para que no te haga mal y demás. Yo a esa opción la estoy pensando. Si encontrás un lindo diseño, te digo que me parece una buena opción, pero de momento lo que más te recomiendo es lentes de contacto y las gafas de sol por encima. ¿Cómo disimular la panza? Hay video en YouTube, les dejo acá el link en la descripción, pero está en la página principal de mi canal, así que ahí lo tienen, todos los tips para disimular abdomen. Cominar accesorios plata con dorado. Jamás lo hacía y ahora veo que lo hacen. Es cierto, siempre se dijo que era pésimo, que prácticamente no tenías conocimiento de moda si hacías eso y de pronto, no solo que se está viendo que lo están usando, sino que hay marcas como Tommy o Ralph Lauren que lo sacaron en su colección y no es que en la gráfica mezclaron accesorios en dorado y en plata los dos juntos, no, no, sino que es el mismo pendiente, por ejemplo, que tiene dorado y plata en ese pendiente, o sea, no hay forma de evitarlo. De momento es una moda que se está viendo, hay que ver cuánto tiempo perdura, si perdura, si tiene aceptación o si no. Yo creo que se va a quedar porque es más cómodo esto de decir sí, se puede mezclar, ¿por qué no? No pasa nada, pero no sé si se va a quedar esto tan contrastante de plata y oro. En mi opinión, pero esto es muy personal, yo combinaría más un oro con bronce, un plata con un perlado o un oro con un oro rosa, como cosas que no choquen tanto, pero esto es un gusto súper personal. Quienes sean más creativas o que les guste más el color block, seguramente les encanta esta opción de plata y oro. El tema es que, claro, si ya sabes cuál es tu colorimetría, sabes perfectamente que hay uno de los dos que te favorece más, pero bueno, como les decía recién, cerca del rostro, quizás podemos priorizar ese accesorio y en pulseras, anillos y demás podríamos llevar una mezcla de ambos. ¿Ustedes les gusta plata y oro? ¿Cómo lo ven? Gin con gin no va. ¿Hello? Hemos hablado en un montón de videos, lo nombramos en tendencias. El gin con gin, mejor conocido como total denim, se está usando muchísimo. A ver, puede que no te guste, sí. Puede que no sea tu estilo, también, pero que va, va. Y va para muchísimos tipos de estilos. Por ejemplo, lo podría llevar a una chica romántica, lo podría llevar a alguien más rocker, ahí con un touch de cuero en las botas, una chica con un estilo más sensual, podría ser para una chica creativa, podría ser para una mujer natural, con un pantalón bien amplio y una camisa, alguien trendy e incluso para las que aman el tie-dye, es decir, que son trendy y encima aman esta moda puntualmente y la encuentran en el total denim. Le pese a quien le pese. El total denim puede no gustarte, pero va. No puedo usar jean mam con camisa blanca porque soy gorda con grandes caderas. Pregunta. ¿Por qué crees y por qué afirmas así tan tajante que no podés usarlo? Si la respuesta es siento que no me queda bien, ok, entonces, ¿por qué sentís que no te queda bien? ¿Qué parte sentís que no te queda bien? ¿Sentís que resalta algo que no te hace sentir tan cómoda? Probá, en ese caso, buscando diferentes cortes de camisa o incluso diferentes cortes de pantalón. Puede que incluso el mam jean te quede bien con otra blusa u otro tipo de camisa y que la camisa blanca básica, imagino que te referís a la básica, te quede bien con otro tipo de pantalón. Pero, más que no lo puedo usar, puede ser simplemente que no te sientas cómoda en ese outfit o que no sea de tu estilo. Eso es una gran posibilidad. Justo ese look se está usando muchísimo, se está viendo un montón, es una compra inteligente, es fácil de recrear, pero puede ser que te guste muchísimo cómo se ve en alguien más, pero que simplemente cuando te lo pongas no te represente demasiado. Entonces, probá eso, probá si cambiando una de las dos piezas, no te digo que salgas de las camisas, quizás, busca una camisa, busca también una camisa blanca, pero que no sea el corte hiper clásico y vas a ver ahí ya cómo va cambiando. O pantalón, quizás mantenete en un pantalón tipo mam, que no es un pantalón skinny, súper pegado a la pierna y demás, pero que no sea el mam. Fíjate un slouchy, fíjate un pantalón de pierna amplia, anda buscando alternativas y vas a ver cómo lográs un look a la moda y que te represente a vos misma. Necesito saber cómo ser ama de casa con estilo. Me encantó. Primero, teniendo en claro cuál es tu estilo. Vos me decís, quiero ser una ama de casa con estilo. Ok, ¿cuál estilo querés tener? Dentro de las millones de opciones que hay posibles. Segundo, identifica dentro de ese estilo que querés tener qué cosas son fundamentales y que no vas a poder evitar. Por ejemplo, se me ocurre que alguien que tenga niños pequeños en casa no pueda prescindir de un calzado cómodo. No necesariamente tienen que ser tenis o zapatillas, pero podrían ser sandalias bajas. ¿Por qué digo esto? Porque si tenés que estar corriendo detrás de tus hijos o tenés que estar jugando con ellos porque querés pasar este momento y bueno, con un taco de 20 no va a ser cómodo en absoluto. Entonces, identifica esas piezas que van a ser claves para que tu día a día, además de tener estilo, también sea cómodo. Tercero, una vez que identificaste ese estilo y esas piezas fundamentales, vívilo. Crea looks con ese estilo que querés tener, como les decía en el punto número uno. Aparte, en este caso, puntualmente, si tenés hijos y demás, creo que no hay nada más lindo que ver a una mamá feliz, plena, contenta con quién es y que te dé ese mensaje, ¿no? Que te dé ese mensaje de que es quien quieres ser y de que no se está privando de ese lujo, que es un lujo poder ser quien queremos ser y no estar limitándonos por lo que puede pensar alguien más. Dedica en esta etapa un poquito de tiempo a crear looks que realmente querés llevar. Te puedes llevar un poco más de tiempo en este primer momento, primero, porque estás experimentando, segundo, porque puede que tu armario todavía no sea un armario inteligente. Lo que tiene de bueno el armario inteligente es que a futuro, por más apurada que estés, por más deprisa que vayas ese día, vas a tomar una prenda cualquiera y hasta esa prenda cualquiera te va a quedar divina porque está perfectamente elegida. Si tu armario no está todavía en este punto, bueno, paciencia porque vas a tener que hacer primero un detox, vas a tener que ir viendo qué looks armar, vas a tener que ir viendo qué prendas querés usar y cuáles ya no representan la ama de casa que querés ser. En este caso puntual de la ama de casa pero aplica a cualquier situación que tengamos en este momento. Acuérdense que tienen siempre el curso de compras inteligentes, les dejo link en la descripción. El estilo depende del lugar o de tu identidad. Me encantó. De las dos cosas y de más factores también. Acabamos de terminar el curso de estilo, chicas, fue hermoso. Fue hermoso charlar con muchas de ustedes y si están ahí se los digo de nuevo. Ya se los dije en la clase pero se los digo de nuevo. Gracias por dejarme ser parte de su vida. Para mí eso es súper importante. La moda no es algo superficial. Yo no la vivo como algo superficial. Cada uno la vive como quiere. Yo la vivo muy relacionada a nuestros sentimientos, a nuestros objetivos. Creo que si tenemos un estilo que nos representa, nos va a levantar la autoestima, va a hacer que tengamos más confianza en nosotras mismas y nos va a animar a ir por todo. Por eso es que me encantó el curso de estilo. Ojalá lo pueda abrir de nuevo antes de fin de año. Díganme si tienen ganas. ¿Debe existir un equilibrio entre lo entallado y sexy entre la parte superior e inferior? No necesariamente. La verdad es que si querés llevar tener un poco un estilo sensual podrías optar por todo ajustado, por todo suelto con pequeños detalles del estilo sexy o por una mezcla algo ajustado y algo suelto. Pero no es necesario que siempre juguemos con esta opción. ¿Las zapatillas van con todo? Yes. Van absolutamente con todo. Hay dos videos en los que les cuento cómo usar zapatillas. Les dejo el link en la descripción. ¿La falda plisada es solo para el estilo romántico? Not. Al estilo romántico es cierto que le sienta ideal. Sin hacer ningún tipo de esfuerzo ya se ve romántica. Bueno, al menos la mayoría de las faldas plisadas va a depender del color y si tiene algún estampado. Pero en general sin ningún tipo de esfuerzo va a ser romántica. Pero también le haría muy bien a una chica por ejemplo trendy, creativa, elegante, alguien con un toque rocker o con un toque dramático. Es una prenda que la verdad según cómo la combine puede darme mil opciones diferentes. El negro adelgaza not. Decir que el negro adelgaza es como decir que tomar agua con limón ayuda a quemar grasas. Chicas, si eso fuera tan fácil ya se habría dejado de hablar de este tema muchos años atrás. Lo que hay es una creencia alrededor del negro de que el negro es el único tono capaz de hacernos ver, de hacernos parecer visualmente más delgadas. ¿Es cierto? En parte sí, pero no es el único color que hace esto. Es un mito que ya se extendió un montón pero no es el único color que tiene la capacidad o el poder digámoslo así de lograrlo. Lo que sucede con el negro es que en general terminamos llevando todas piezas negras y creamos un monocromo. Prueben monocromos con diferentes tonos y van a ver que encuentran otros tonos que hacen exactamente el mismo efecto que el negro. Si este video te ayudó envíaselo a una mujer que sientas que también le puede ayudar que sientas que alguna de estas respuestas le viene genial. Le dé también la cajita de información que te dejo ahí un montón de links súper interesantes. Si te gustó el video dale un like si todavía no lo hiciste si sos nueva acuérdate que estás invitada a suscribirte y tocar la campanita la bendita campanita que si no YouTube no les va a avisar cuando hay nuevo video. Bellezas espero de verdad que les haya gustado este capítulo de consultorio de moda 2 que las haya ayudado y que vayan a poner en práctica todos los tips que acabamos de hablar. Vamos por esa moda que las represente una moda que comunique su mensaje al mundo. Les mando besazo enorme. Chao, chao. 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 Chao.